Bienvenidos, queridos, queridas, bienvenidos. Bien, vamos a partir de nuevo contigo, Nico, porque es importante que esto lo tengas súper claro. Bien, vamos a partir con una pequeña presentación para entender lo que uno debe entender en estas cosas. Mucho de lo que voy a hablar ahora es sutil. Piense que necesito que preste atención, querida, que sueltes eso, que suelte, no importa, suéltalo y presta full atención. Entonces, es sutil. Fíjense que hace unos años atrás, no tantos, la gente se moría y no se sabía por qué moría la gente. Y descubrieron que había unos microorganismos que estaban ahí que mataban a la gente. Y se crearon los antibióticos y la gente se dejó morir. Entonces, hay un montón de cosas que porque en el espacio de onda que estamos podemos ver, pero hay otras cosas que no vemos si están. Todo está en movimiento, todo está generando fotones, por eso lo vemos. Vemos esto porque esto está reflejando fotones, todo. Entonces, como todo genera energía y creemos que esto es materia, lo creemos, una creencia, que esto es materia, porque basta la energía que tú le pones a esto para que desaparezca. Si tú aplicas aquí una llama, esto se quema y deja de ser materia y se transforma en otra cosa. Las cosas cambian en la medida de la energía que tú le aplicas. Cambian de forma. Entonces, nuestro cerebro, nuestro cerebro, según la frecuencia que está, es la energía que tiene. Según el nivel de frecuencia. Es sutil, no se ve. No hay invento mío. Entonces, la creencia que tenemos es lo que sentimos y finalmente hacemos. Ustedes están entrando en algo que es súper relevante y que lo que estamos hablando, estamos hablando del espíritu. El espíritu es energía. Nada más. Espíritu igual energía. El mercado tiene un espíritu y el espíritu es el dinero. Es el espíritu del mercado. Todos quieren el mercado, todos quieren dinero. Es el espíritu del mercado, o la energía que mueve el mercado. Entonces, tenemos que entender que mi energía vital, lo que hago es intercambiar energía en estado de dinero. ¿Bien? Entonces, si vamos viendo que finalmente somos solo energía y si querés entrar a la energía del mercado, a esa burbuja, la energía de esa burbuja tiene un nombre. Se llama dinero. ¿Bien? Entonces, para poder crear esa energía, tenemos que creer en eso. ¿Sí? Tenemos que estar en la frecuencia, en ese espíritu, en esa frecuencia de energía. Entonces, el campo vibracional en la cual vivamos, en esa frecuencia, es como una radio, ¿sí? Como la música, en lo que atraemos. Eso se llama resonancia. ¿Sí? ¿Lo siento, no? Cada uno de nosotros somos como un cuenco. ¿Sí? Y cuando tú sientes, eso que sientes queda atrapado aquí y te conviertes en eso, pero si esa energía la haces fluir, tú tienes empuje. Lo que pasa en las personas es que la persona lo atrapa lo que sienten y se convierten en eso. Como somos energía, todo está en movimiento, pero esa energía que se acumula, se transforma en tu ego. ¿Sí? Pero el ego tiene que fluir, hay que eliminar la E y generar resonancia. ¿Sí? Entonces, lo van a entender, lo van a entender. Entonces, como somos solamente átomos y no lo vemos porque la escala que vemos, el ancho de banda que vemos, vemos las cosas sólidas, pero las cosas no son sólidas. ¿Sí? No son sólidas. Es lo que vemos porque es lo que alcanzamos a mover. ¿Ok? Entonces, muy relevante es entender cómo estamos vibrando. Cuando nos contraemos, poca información contenemos. Cuando nos expandimos, más información contenemos. Y también energía. Es el envase. El envase soy yo. Soy la batería. Entonces, si yo estoy en estado bajo de frecuencia, contengo menos información y contengo menos energía y, por supuesto, puedo hacer menos cosas. Cuando estoy en estado expansión, contengo más información y más energía. ¿Bien? Entonces, debemos entender que según la frecuencia, nos contraemos o nos expandimos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, la vibración en la cual estamos se requiere sobre 200 Hz de energía. ¿Sí? Tengo aquí un diapasón. Y uno lo podríamos... Golpealo ahí. Tómalo de ahí. Golpea. Al oído. Aquí, la parte de abajo. Esta parte. La de abajo. No, la otra. La otra. Esa parte. Golpea, mira. Así, mira. Golpea aquí. ¿Ok? El diapasón. Somos un diapasón. Que lo escuchen también. Somos un diapasón. Cada uno somos un diapasón. Igual que un cuenco. ¿Ok? Y atraemos, y atraemos, atraemos eso. Atraemos esa energía. ¿Sí? Entonces, somos una burbuja energética. Tenemos campos mórficos. ¿Sí? Tres metros. Somos conscientes de tres metros. ¿Te has dado cuenta que alguien te está mirando y tú te das cuenta que estás mirando? ¿Sí? Porque estamos a tres metros. Tú tenés esa capacidad de poder detectar la energía y la información que está a tu alrededor. Tres metros. Ahora, estas burbujas de energía que están, ¿cierto? Están cargadas de energía que viene desde el interior, que puede ser positiva, hacia abajo o puede ser positiva hacia arriba. Y afuera, también hay otras burbujas de energía. ¿Se han dado cuenta que estoy lleno de gente y entra uno el choque de energía que te pega? ¡Pah! Porque estamos sacando energía. ¿Sí? Estaría aquí y está como denso el aire. ¿Sí? Se han dado cuenta, ¿no? Cuando entras a un lugar con energía, gente. Y el tipo de energía también. ¿Sí? Entonces, podemos generar energía y podemos cargar energía. ¿Sí? Que es la energía vital. Entonces, el campo energético se expande con nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento genera energía, que es nuestra energía vital, que viene la energía al campo energético de la universo y se traduce en acciones o inacciones. ¿Bien? Entonces, cuando vemos nuestro cuerpo físico, que es nuestra existencia, hay un cuerpo que es esencia, que es energía. ¿Qué es la energía? Y como somos energía, en este cuerpo físico, en este envase que me tocó, yo quisiera tener otro cuerpo, pero me miro al espejo y... ¿Soy? ¿Sí? ¿Soy? Bien, esto es lo que soy en este momento. Entonces, este colapso energético genera la materia. La energía colapsa en información, la información colapsa en materia. Son puras capas de información. Como una impresora 3D. ¿Ah? Así. Una impresora 3D son puras capas, 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 capas. Y si tú miras nuestra fisiología, son puras capas, 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 capas. ¿Sí? Entonces, cuando tú ves a una persona fallecida... ¿Se te ha tocado? ¿Te ha tocado? Tú tocás en un mármol, viejo. ¿Y vos qué tocás? El lado. ¿Y qué es la vida, entonces? Cuando nace un bebé. ¿Qué es la vida? Y luego se muere. Entonces, hay algo que es más que la materia. ¿Sí? ¿Qué está? ¿Ok? Eso es el espíritu. ¿Energía? Nada más. Entonces, el flujo energético que uno tiene lo puede gestionar. ¿Ok? Lo puede gestionar. Y, por supuesto, lo puede expandir. Y te transforma en un superhumano. ¿Sí? Tenemos la capacidad de ser superhumanos. Lo que pasa es que no sabemos que no sabemos. ¿Sí? Entonces, toda esta energía termina drenándose cuando tú estás contraído. Cuando gana la fuerza. Mira la guerra de la galaxia, ¿no? ¿Sí? Entonces, la fuerza, oscuridad, la luz, el poder. ¿Bien? ¿Están presentes? Ahí. ¿Están presentes? Entonces, podemos expandir nuestro flujo, nuestro flujo, podemos filtrar nuestro campo electromagnético, nuestra burbuja, para repeler los campos energéticos negativos y atraer los campos energéticos positivos. Vamos, lento, pero sin pausa. ¿Sí? Bien. Entonces, si hay dos tipos de energía. La energía de materia inorgánica, que se llama energía eléctrica, y la energía orgánica, que se llama biomagnética, que es producida por nuestra biología. ¿Bien? Y esa energía se carga, se recarga. Una de las maneras de la yoga, hay varias formas de recargar. ¿Bien? El Tai Chi es otra forma. La meditación es otra forma. Hay varias formas de poder cargar energía. Ahora, esto no lo vemos, se llama escala de Planck. Nosotros vemos hasta cierto campo de frecuencia. Pero hay otras frecuencias que no las vemos, ¿verdad? Están. Si hace unos años atrás las bacterias no las veíamos, la gente se moría. Pero aquí los átomos se están moviendo y ya están, si hay energía. Solamente en este campo que vemos, es un campo de energético, que vemos las cosas como sólidos y no son sólidos. ¿Te puedo aportar con Humberto Maturana? Sí, por supuesto. Soy un gran lector de Humberto, Echeverría, Varela. ¿Determinado estructuralmente? Sí, es. Determinado estructuralmente. La sociedad no estructura. No, pero biológicamente. Ah, también. Sí. Desde la biología. Sí, así es. Como no podemos percibir lo que percibe el perro, ¿el perro tiene otro determinismo biológico que puede acceder a otros aspectos de la realidad? Así es. O el mochélago. Así es. O el águila. Entonces, ¿aporta a esta...? Tal cual. Todo el comparto plenamente. Sí. Maturana me he leído. Todos los maturales. Sí. Bien, entonces, si vemos aquí, se alcanza a ver, ¿cierto? Solamente somos energía. Si colocáramos una... Aquí tenemos una cámara, pero si colocáramos una cámara térmica, veríamos solamente energía. Y si estuviera oscuro, se vería igual. Porque vemos el reflejo de nuestra energía en movimiento. Entonces, somos seres de luz. Lo que pasa es que no sabemos que no sabemos. Lo que pasa es que la luz está apagada, está comprimida. Y necesitamos expandirla para que esa luz se expanda. La oscuridad es ausencia de luz. Pero todos tenemos esa llama prendida. Si no, la gente estaría muerta. Estaría sin vida. Sin vida física, material. Esta es vida. Este plano. Entonces, aquí hay una personita, ¿cierto? Creemos que somos materia, pero ahora finalmente energía. Entonces, aquí hay un concepto súper relevante, que es administrar el tiempo, que es lo que van a aprender, es administrar la energía, que es tu espíritu, tu energía vital, y la vas a convertir en el espíritu del mercado, que es el dinero. O sea, es una transferencia de energía. Te transfieren la energía de la información que tienen. Esa información se transforma en energía. Esa energía yo la recibo y yo te transfiero el espíritu del mercado, que es la manera de intercambio. Entonces, el poder y la fuerza están siempre. El poder y la fuerza están siempre. Entonces, la fuerza tira hacia abajo, pero el coraje, que son los 200 hertz, te permite aplicar la voluntad. Pero la voluntad no tiene que ver con solamente ir hacia arriba. Y o ir hacia abajo. La voluntad tiene que ver con el empuje. Porque si no, te transformas en el contenedor. Y te conviertes. Y te atrapa el ego. Cuando estamos en un estado de arriba, estado de estupidez transitoria, se llama amor. Donde uno hace un montón de cosas que no haría cuando no está enamorado. Te atrapa. Y ese ego es súper persistente. Entonces, esto tiene que ver con nuestras ondas de frecuencias cerebrales. A baja frecuencia cerebral, cuando estamos durmiendo, cargamos energía. Pasan tres cosas cuando dormimos. Cargamos energía del universo. Empaquetamos información. En la cámara está grabando 400 millones de bits por segundo. Y todo eso tiene que empaquetarse. Editarse. Para luego recordarse. Y luego eliminan las toxinas. Tres grandes cosas pasan cuando estamos durmiendo. Entonces, cargas energía cuando duermes. Por eso es tan importante dormir siesta. ¿Sí? ¿Sí? A la mitad del día, después del almuerzo, como tenemos tres cerebros y dos grandes cerebros. El cerebro eléctrico y el cerebro químico. La química viene de abajo hacia arriba. La química. Y la eléctrica viene de arriba hacia abajo. ¿Vale? Cinco segundos te atrapa. Piensas cinco segundos. Te atrapa y te conviertes. En la química que generas. Si no te das cuenta, no la canalizas. Te conviertes en eso. Y te inmoviliza. El amor te inmoviliza y la ira te inmoviliza. Hacia el objetivo que querías lograr. Entonces, luego, ¿cómo puedes cargar energía con la yoga? Vibras en alta frecuencia. Al vibrar en alta frecuencia, cargas energía nuevamente. Despierto. Mira. Soñar en soñar. Soñar en soñar. ¿Sí? Entonces, el sol, que es nuestra primera carga de energía, vital. No tenemos el sol, chao. Existimos porque está el sol. ¿Sí? Por los fotones que nos entrega el sol, activan nuestros fotones. ¿Sí? Activan nuestros fotones en la energía solar. Pero nosotros tenemos pic de energía. ¿Ok? Esos pic de energía, o sea, esto, cargan nuestra batería. ¿Ok? Y, por supuesto, nuestra batería se agota cada vez que pensamos, cada vez que disipamos, cada vez que nos juntamos con alguien con carga negativa, yo positiva, drena energía. ¿Sí? Entonces, y está el tema de los arcontes. ¿Arcontes? Sí. Nunca he escuchado esa palabra. Yo, a mí yo me consumía energía, seres, me consumían energía. ¿Seres humanos? No, son seres energéticos, de otra dimensión. A veces están locos. Sí, soy raro. No, no. ¿Sí? Y están, están en este momento, mira. Los arcontes aparecen aquí, cuando están muy bajo acá, o están muy arriba, arriba. ¿Arriba también? Sí. Manía. El jorgorio. El jorgorio, manía. Manía. Te absorben energía. ¿Sí? Así que hay que tener ojo con los niveles energéticos. Atraen cosas. Pero hay que canalizarlos. Entonces, la energía, el océano de energía, que bien está, pasa por tu cuerpo, que es tu batería. Y, por supuesto, cada vez que piensas, genera una emoción, que es tu energía potencial. Si no la movilizas, te atrapa. Tú tienes que mover la energía cinética. Eso significa vigor, fuerza y poder y empuje. Para lograr lo que quieres lograr. ¿Qué? La energía del mercado. El espíritu del mercado. El dinero. Tienes que tenerlo en la cabeza, todo el día, y hacerlo. Y lo que hace es transferir energía. Es una transferencia de energía. Nada más de esa burbuja que se llama mercado. Que es la energía de todas las personas. ¿Sí? Entonces, nuestro nivel de conciencia, en el intercambio, determina si consumes o produces energía. ¿Cachai? Entonces, esto tiene que ver con lo que se llama el Biological Prime Time. ¿Ok? ¿Qué significa el tiempo óptimo? Punto óptimo de horas de trabajo al día. Técnica uno. Definir tu para qué. Tu para qué. O por qué quiero ser ágil o propósito. ¿Sí? Podemos ir lento o podemos ir ágiles. Técnica dos. Encontrar tu flujo emocional y atención plena. ¿Bien? O sea, tengo que tener. Quiero ese espíritu del mercado. Entonces, yo voy a intercambiar mi energía vital, mi espíritu, por ese espíritu. Entonces, tengo atención plena en ello. ¿Ok? Luego tenemos acá acabar con las interrupciones. Eso es súper importante. Nada puede sacarte de tu foco. Porque si no, empiezas a tener alta energía. ¿Vale? Técnica cuatro. Y aquí tenemos justamente recursos y capacidades, técnica y habilidades, nuestro flujo emocional, que es la energía. Cuarto. Encontrar tu BTP. Atención y energías elevadas. Y esto es muy relevante. Mira. De 10 actividades que yo tengo que hacer, solo el 20% son muy importantes. Y generan el 80% de resultados. Ahí tengo que meter la energía. En lo que te da el salto largo. O sea, si yo hago saltos cortitos, pero el salto largo que llego allá, donde quiero llegar, es donde voy a colocar la energía. ¿Ok? Entonces, hay piques energéticos que yo tengo que reconocer en mi ciclo circadiano. Cada uno tiene un ciclo circadiano diferente. Donde yo tengo que hacer lo que es muy importante. Lo que planifiqué. Entonces, luego, cinco, organizar las obligaciones, jerarquizarla y optimizarla a través de SMART. ¿Sí? Objetivo SMART. Y lo último, la técnica cinco, ajustar por intervalos, que se llama ley de rendimientos decrecientes o ley de Parkinson. La ley de Parkinson significa que la actividad se expande según el tiempo que tenemos. ¿Vale? Entonces, la energía que uno le pone, como el tiempo relativo, uno tiene que colocarle fecha y hora de caducidad a todo. Para que concentres energía en terminarlo, lo que tienes que terminar en el tiempo que haga falta. ¿Sí? En el tiempo que estableces para poder terminar la pega. Esto se traduce en lo siguiente. Esta fórmula que está acá, que es la fórmula de la efectividad, tiene el tiempo por la calidad de ese tiempo, que es el foco. La planificación, que va dividido por dos, porque tienes que pensar y pierdas energía. Y luego hacer, entonces por eso va dividido en dos, y genera la efectividad energética finalmente. Tiempo, ¿qué significa? Definir claro tu por qué. Luego, entrar en zona de flujo. O sea, tu emoción no puede estar atrapada. Tu emoción tiene que estar en movimiento. ¿Sí? Siempre. Hacia tu propósito. Calidad. Calidad. Eliminar las distracciones para no drenarte energéticamente. Cada vez que le pones atención a algo, te drena. Lo que pasó recién. Sonó esa... Y nos drenó energía. ¿Ok? Nos quitó energía. Entonces tenemos que volver a colocarle foco de nuevo. Luego, encontrar tu BTP. Tu BTP, ¿cierto? Tus PIC de energía versus la tarea que tienes que hacer. La muy importante. Tenemos que hacer siempre lo muy importante. No hay que hacer nada más. Con eso vaya a lograr. Tenés que eliminar las que son menos importantes. Las que son importantes y que soncharte a lo que es muy importante. ¿Para qué? Para tener resultados muy importantes. Luego, la planificación. Organizar esa tarea y establecer límites de tiempo. Con eso logra la eficacia, alcanzar el objetivo, al menor uso de recursos energéticos y genera la productividad. Entonces, lo que debemos hacer es aprender a observar sin absorber la emoción. ¿Qué es lo que aprendí? Aprendí a sentir lo que sentía y aprendí a estar en un estado neutro. ¿Bien? No gana ni la fuerza, ni gana el poder. Porque si no, te atrapa. ¿Los arcontes? Entonces, los arcontes finalmente te sacan energía. Cuando tú no te das cuenta acá. ¿De que te atrapan esa emoción? Te atrapan esa emoción, esa energía. De eso viven, de eso consumen. Y cuando hay mucha gente, se juntan. Cuando estáis deprimido o cuando hay fiesta y están todos bailando, ahí están los arcontes. Chupándote, drenándote energía. Son seres interdimensionales. ¿Qué tal? Entonces, aquí estás tú. Aquí estás tú. Y tienes que aprender a mirar sus flujos de energía. ¿Sí? ¿Para qué? Para canalizarla. Hacete objetivo. Uno de los problemas que yo tenía en mi estado maníaco depresivo es que tenía mucha energía. Y no estaba canalizada. Todos esos pensamientos que eran los monos sueltos, era sola energía. Que tenía que darle propósito a mi vida. Y este es mi propósito. Ayudar a otros. Tenía propósito de vida. Entonces. Entonces. Tenemos acá. Nos contraemos. Sobrevivencia. Nos expandimos por poder. Pero lo que no puede pasar es que te conviertas en eso. Porque dejas de ser energía. Pasas a ser materia. Dejas de fluir. Te atrapa el ego. Te conviertes en una silla. Te conviertes en un brócoli. ¿Sí? Creo que soy un brócoli. Y no se me convierto. Dejo de fluir. ¿Sí? Dejo de fluir. Entonces. Muy relevante. Entender. Que. Esto. Que es tu cuerpo. Te conviertes. Entonces. Pasa a ser materia. Y no energía. ¿Sí? Entonces. La curva de mayor rendimiento. Es. Lo que se llama. La. Calma creativa. O sea. Tú estás. En este estado. ¿Sí? En este estado. Neutro. Y lo que estás haciendo. Es. Canalizar la energía. Hacia el objetivo. O sea. Eres energía. No eres materia. ¿Sí? Porque cuando te atrapas. Te atrapas. Te conviertes. Y dejas de avanzar. Y empiezas a cuestionarte. Empiezas a celebrar. Oye. Si no se le iría ante tiempo. Viejo. ¿Sí? Te empezás a creer. Es súper. Súper. Ope. Estoy cerca de la meta. Y te ganó la tortuga. Viejo. La historia. El conejo. Sí. La tortuga. ¿Sí? El ego. La libra. La libra. ¿Sí? Te atrapó. El ego. Ni es que vos. Esperá. Soy rabio. Se quedó el mío. La tortuguita. Dice. Mirá. Vente ahí. Avanzando. 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 ¿Sí? Como dijiste. Lento. Pero sin pausa. Lento. Pero sin pausa. Así es. Lento. Pero sin pausa. Entonces. Esta es la calma creativa. Porque. Lo que estamos haciendo. Son dos cosas. Canalizar energía. Y con la mente. Neutra. Para seguir canalizando energía. Seguimos canalizando energía. Para imprimir. Más energía. Para tener el espíritu. Del mercado. Pero. Si dinero. No existe. El dinero. Mira. Yo voy a contar la historia del dinero rápidamente. Esto nace. En. Holanda. Con el intercambio de amapolas. Bien. La amapola. Perdón. No la amapola. Los tulipanes. Tulipanes. Entonces. Los que estaban en un banco. Contaban. El número de. Tulipanes que se comercializaban. Y ellos tenían un papel. Que contaban. Y estaban en una banca. Entonces era el que tenía la información. Y finalmente entregaban unos papelitos. Que permitían intercambiar. Ese papelito. Por el número de tulipanes que había. Entonces finalmente. Es un intercambio. Debe parecer el dinero. Pero finalmente. Era la energía de la amapola. Perdón. De la. De los tulipanes. De lo que significaba para las personas. ¿Sí? Entonces. Esto. Esto es muy importante tenerlo presente. Ahora. ¿Qué significa todo esto que he hablado? Significa que tú adquieres. Un combustible de alto octanaje. Que te permite a ti. Multiplicar todo. Eso se llama actitud. Mira. Tú no puedes controlar lo que pase. Pero tú puedes controlar la energía. Con que vas a enfrentar eso que está pasando. ¿Sí? Entonces. Eso. Hace. Diferencia. A. Muy relevante. A lo que estamos hablando. Miren. Foco en lo que estoy pensando. ¿Vale? Foco. Ese foco de lo que estoy pensando me genera el sentir lo que tengo que sentir. La emoción. La energía que es lo que estoy haciendo para poder tener lo que quiero tener. Ser, hacer, hacer, tener. ¿Sí? Y eso es la energía. Del cambio de energía vital por energía del mercado. Que es dinero. Y como todo el mundo quiere esa energía. Lo que tengo es más energía con ese dinero. Porque esto que está acá. Que esta materia. Se crea con energía de otros humanos. Y los humanos trabajan por la energía del dinero. Lo bueno, ¿no? Entonces, es solo que estamos hablando de intercambio energético. Nada más. Esto es termodinámica. No es otra cosa que termodinámica. ¿Sí? Entonces, ser, hacer, tener. Y el valor está en la energía. En la calidad de la energía. Que estamos moviendo. Y esto tiene que ser coherente. Lo que piensas. Lo que sientes. Con la energía que imprimes. Durante el día. Hacia el foco donde vas. El problema es que la gente. Va pensando para allá. Va sintiendo para allá. Y va con la energía para acá. Nunca adquiere el espíritu del mercado. Porque no hay coherencia. ¿Tú estás pensando todo el tiempo en plata? ¿Ese es mi foco? ¿Como mi meta financiera? ¿Ese es tu...? Es el propósito. ¿Pero todo el día? O sea... Es el propósito. Tú tienes tu meta financiera. Tienes tu meta financiera. Pero estás todo el día, ¿no? Lo que pasa es que lo que tú estás... Simplificando algo que es más complejo que eso. ¿Sí? Podríamos colocarte un billete. Y yo podría decir, mira, estoy mirando el billete todo el día. Pero eso no es el billete. El propósito es lo que yo quiero lograr. Yo ya no tengo problemas de dinero. Porque yo tengo un piso y un techo cubierto ya. Y todo el resto del dinero, hago más dinero. No pienso en el dinero. Lo que te están moviendo es ese valor que tú... Ese por qué. Lo que pasa es que el medio de intercambio... El medio de intercambio... El medio de intercambio es el dinero. Pero finalmente es mi energía. Es la energía de todos nosotros. Que está en movimiento. Lo que pasa es que le ponemos un nombre... Por convenio. ¿Cierto? A esto le llamamos lápiz... Para ponernos de acuerdo. ¿Sí? Entonces le pusimos a esa energía... Que es dinero... Le pusimos el nombre de dinero. Pero finalmente eres tú... Reflejado ahí. O sea, lo que tú estás pensando... No es en tu meta financiera... Sino que... En ese propósito que tal vez... No sé, lo tienes como una misión escrita... O como... Lo tienes más o menos claro ya. Así es. Ya tienes 54 años. 54. Ya tienes como... En la pirámide de Maslow... En ese propósito... Mira, en la pirámide de Maslow... Que tenemos acá... Tenemos necesidad fisiológica... Necesidades de seguridad... Esto se llama... Necesidades higiénicas. Luego tenemos necesidades sociales... De estima y trascendencia... Esto se llama... Necesidades... De vanidad. Yo solo quiero trascender. Yo quiero que me recuerden. ¿Sí? Que me recuerden. Uno sigue viviendo... Cuando te recuerden. ¿Sí? En eso estoy. Ayudando a la mayor gente de gente... A que cumple sus sueños. Si ellos cumplen sus sueños... Yo cumplo los míos. Es lo que me hace levantarme todos los días. ¿Sí? Tus sueños... Son mis sueños. Si esto es creencia, viejo. Nada más que pura energía. Es puro razonar. Puro razonar. Lo que está haciendo hoy día... Lo que está haciendo hoy día... Se lo mostré a Gonzalo. Hablamos con Gonzalo. Con energía. Oye, necesitaba un video. Necesitaba un video... Para presentar a una feria. Pum. Y llegó el video. Minuto antes. Minuto antes. Esto es así. Cuando vibras en alta frecuencia... Todo llega. Todo aparece. Todo aparece. Alejandro. Damos un segundo. Damos un segundo. Espera. Damos un segundo. Que no quiero perder la idea. Mantén ahí. Mantén la... Mantén para que yo quiero que quede grabado esto. Entonces... Estábamos cinco minutos antes con Gonzalo. Ando con Gonzalo. Y llega esto. Con Borgen. En ACAP. Es una iniciativa a nivel nacional. Tiene un proyecto de apoyar en la innovación y el emprendimiento. Y también constituirse una vez que pueda abarcar a todo el país. Emprender muchas veces es un verdadero salvo al vacío. Por eso desde la fundación he querido cambiar esa sensación. Y transformarla en oportunidades llenas de conocimiento. Muchas herramientas. Y una red gigante de colaboración. Que permita hacer del sueño de emprender una realidad. No quedamos seleccionados. Todos nos estamos en la población. Siempre hay otras instancias que está generando tanto la fundación. Como sus colaboradores. Creo que hay muy pocas instituciones. Instituciones, así como la nuestra, como ustedes. Que hacen lo que debe hacerse. Que es apoyar en la etapa muy temprana. Y llevarlo al siguiente nivel. Estoy muy contento porque he visto ese compromiso de la fundación. Así como estamos comprometidos nosotros. Cuando esos espacios de sinergia se generan. Bueno, el éxito es la consecuencia. Nosotros estamos muy contentos. De poder apoyar a estos jóvenes. En su idea. Apoyarlos para que puedan desarrollar innovación y emprendimiento. Pero lo más relevante de los proyectos que estoy viendo. Son proyectos que tienen que aterrizarse. Uno tiene mucha esperanza sobre su proyecto en la cabeza. Y a través de Power me ha puesto los pies en el piso. Me ha ayudado mucho a poder esclarecer lo que quiero realmente para mí y para todos. Bien, ¿qué es lo que te quiero decir? Con esto termino. Termino lo que te estaba diciendo. Lo que finalmente hacemos, lo que hacemos es resonar. Y uno resuena en otras personas. Igual que el cuenco. Pum, el otro vibra. Y tú te expandes a través de vibrar a otras personas. ¿Sí? Pregúntame nomás. Te quería preguntar que esas necesidades maravillosas. Como estás en la cúspide de la pirámide. Pero las otras, ¿las lograste satisfacer a través de este propósito? ¿Sí? ¿Sí? Porque, como, un poco contacto de vivo, como que hay otras. Como, porque a mí se me drena, como que tengo más, no sé si tengo tan claro el propósito. Como tan claro. Igual yo creo que puede hacer una cosa generacional. Si yo todavía no lo tengo tan definido. Madurez nomás. Es madurez. Es madurez nomás. Madurez. Claro, claro. Pero siento que estoy mucho más maduro que hace 10 años. Sí. Como que ya confluimos con un propósito. O con Sandy. Como que diseñamos un proyecto. Pero hay un dred de energía que me ocupa tiempo. Que es como lo que me está sosteniendo lo que está abajo de energía. ¿Sí? Como, entonces... Te entiendo perfecto. Eso. Entonces, claro. Tú lograste... Vaya a conocer tus números. A través de tu propósito. Porque tenés que tener tus números. Sí. Tenés que tener techo y piso. Claro. Esa es tu casa. Ya te lo voy a mostrar. Entonces. Tenemos estas tres cosas que tienen que confluir. Tienen que confluir. ¿Sí? Tienen que ir fluyendo. Estas tres cosas. Tu pensar. Tu sentir. Tu hacer. Para intercambiar tu energía por la energía del mercado. ¿Bien? Entonces. Lo que estamos aprendiendo. Y van a aprender ustedes a ser altamente eficaces. Alcanzar los objetivos. Al menor uso de recursos. Para lograr la efectividad. ¿Sí? Que es la sinergia. Las tres E. Entonces. Si tú miras esta lógica. Lo mismo que está aquí. Esto. Finalmente. Tú tienes ingresos. Menos costos. Igual ganancia. Tienes la energía del mercado. O el espíritu del mercado. Tenés que entender cómo funciona ese campo cuántico. Cómo funciona. ¿Sí? La regla de ese campo cuántico. ¿Sí? Porque cada manifestación física. Tiene una regla. ¿Sí? La silla está haciendo de una manera. Si la silla es de otra manera. Pasa a ser una mesa. O pasa a ser un cajón. Tienes ciertas reglas. Cada manifestación. Entonces. Lo importante es que. Entiendas esta lógica. Y entiendas esta lógica. Las personas que tienen dolores. Con tu tecnología. La capacidad de resolver su dolor. Y por supuesto. El intercambio de energía. ¿Qué significa? La gente. Como tiene dolor. Tiene dinero. Y si no tiene dinero. Alguien tiene el dinero. Con tu tecnología. Se genera el intercambio. Y se genera el espíritu del mercado. ¿Sí? Esta es la fórmula del éxito de Víctor Cooper. El conocimiento suma. La habilidad suma. Pero la actitud. Amplifica. Cualquier cosa. Y esto es. El valor como persona. Que te lleva al éxito. No es más complejo. Vamos a los números. Vamos a los números. Entonces. Lo relevante. De esto. Yo les compartí. Si no lo tienen. No importa. Lo vamos a hacer para la siguiente sesión. Pero quiere que les quede súper claro. Lo que tienen que hacer. Entonces. 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 Tengo acá. El ciclo circadiano. Semanal. Y esto es lo que uno dirá. Administrar. Porque recuerda que estás administrando energía. Que es tiempo. Para intercambiarla. Por el espíritu del mercado. Que permite amplificar. Tu energía. Porque la gente. Quiere trabajar. Quiere. Quiere esa energía. ¿Cierto? Para tener más tiempo. Y una locura. Pero. La gente trabaja por esa energía. Entonces. Tú te expandes. Tu capacidad de hacer cosas. ¿Cierto? Porque tienes esa energía. Y contratas energía. Para. Tener más. Espíritu del mercado. ¿Sí? Es un. Un juego de suma. Suma y gana. ¿Sí? Suma y gana. Pero es pura energía. Nada más. Entonces. Tú vas a ordenar acá. Todo tu presupuesto de tiempo. Si tú tienes un trabajo actual. Que eso es lo que yo entiendo. Voy a marcar. Vente acá. Tienes un trabajo actual. Que es tu trabajo como psicólogo. ¿Cierto? Tú lo vas a establecer ahí. En las horas de trabajo. Horar el negocio. ¿Bien? Negar el ocio. Cualquier actividad que genera beneficio material. Entonces. Luego vas a tener tus horas. Que es lo que tú trabajas. Pero si vas a hacer un emprendimiento. Ahora. En conjunto. Tú tienes que tener horas. Disponible. De alguna parte. El día tiene 24 horas. Se lo sacáis. Me imagino que se lo sacara eso. Porque con eso tení esto. Bien. Entonces hay que trabajar. Va a poder dedicar hasta esto. ¿Bien? ¿Ok, no? Bien. ¿Lo vas entendiendo ahora? Bien. Entonces. Preparas tu tiempo. Y luego el tiempo que le vas a dedicar a este emprendimiento. ¿Y a esta planilla le puedo incluir otras? Sí. Sí. Le voy a agregar ahí. Pero lo importante. Que no me dejas que tenía el día 25 horas. ¿Sí? O sea, la semana tiene 168 horas y el mes tiene 672 horas. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es lo importante? Saber cuál es tu presupuesto de tiempo. Entonces, tu tiempo en tu trabajo más tu tiempo que vaya a dedicar a este nuevo emprendimiento. Porque vas a ser ahora un emprendedor serial. ¿Sí? Serial. Entonces, lo importante, que todo ese tiempo, y esto es muy relevante también, el 20% de ese tiempo genera el 80% de resultados. Tenemos que descubrirlo. ¿Bien? Tenemos que descubrirlo. Entonces, este 20% genera el 80% de resultados. Entonces, ahí está el biological prime time que tengo que meter ahí. Y tengo que descubrirlo. Mi mayor energía a la mejor tarea. Que me voy a dar los saltos grandes. ¿Sí? Entonces, ¿quién necesito ahora que tú coloques esto para la próxima sesión? Necesito que tú coloques acá tu techo, tu piso y tu techo. ¿Tu piso? Tu costo de vida mínimo y tu costo de vida máximo. O sea, con otra manera. ¿Sí? Lo colocáis acá. Colocáis todos tus costos higiénicos y tus costos de vanidad. ¿Cuál es el costo de vida? Sí, por eso. O sea, lo que pasa es que tú tenés tu costo higiénico es para cubrir estos dos. Fisiológico y social. Y de aquí para arriba vas a hacer vanidad, pues viejo. Vas a hacer tu costo de vanidad. Entonces, necesito tus costos básicos para cubrir los dos primeros niveles. Y luego, tus costos de vanidad. ¿Lo que es terapia es vanidad o es higiénico? O sea, si tú lo necesitas ahí, vas a hacer higiénico. Claro. ¿Cachai? Sabes que yo tengo que tener terapia y higiénico. ¿Sí? Yo las pastillas, que tengo que tomar mis tres pastillas todos los días, que no son para mi... Son para la presión, son para otras cosas. Para mis riñones. Es higiénico. Lo tengo en mi presupuesto. Están aquí. Bien, entonces, lo importante de esto, que quiero que hayas razones. ¿Qué es esto? Tú tienes que llegar a tu piso y tu techo. ¿Ok? Esto representa el 80% de tu ingreso. Más el espíritu del mercado. El 20%. Eso genera el 100% de tu ingreso. Tienes que tener espíritu del mercado siempre. Está ahí en el mercado. Entonces, como vivimos en el mercado, vivimos en el mercado capital. Entonces, aquí tienes. 80% representa tus costos piso y techo. Pero tenés que agregarle el espíritu del mercado. Ahorro e inversión. ¿Sí? Si no, no existe en el mercado. Entonces, tú tienes acá tu objetivo de ingresos, que tiene la estructura 80%, tus costos fijos, variable y fijo, y el espíritu del mercado. Tenés un objetivo piso, un objetivo techo. Tenés tu casa financiera. ¿Sí? En personal. Aquí estás tú. Tu intercambio de tiempo, energía, dinero. Para poder estar aquí. ¿Sí? Si tú no entiendes esto, estás aquí nomás. Y sobrevives. Aquí se vive. ¿Sí? Ahí se vive. Entonces, vamos acá. Entonces, tienes ahora cuatro metas, dos objetivos. Foco. Foco. ¿Vale? La primera. La primera. Costo. El espíritu del mercado. Costo-vanidad. El espíritu del mercado. Ingreso mínimo. Ingreso máximo. Piso. Techo. Listo. Tenés tu casa financiera. Y de ahí todo es ganado. Y de ahí todo es ganado. De ahí hay que llevar a otros. Porque si tú acumulas, te pudres. Una plantita, le echas agua, 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 se pudre. La agua está acá. Tiene que fluir. La energía. ¿Qué en Honda? Feliz para dar, feliz para recibir. No puede acumularse. Te pudres. Bien. Entonces, con esto, más lo que le pedí a la Sandy, que lo vi acá. Lo vi aquí. Acá abajo. Vamos a armar esto. Su estado de resultado en un año y su flujo en un año. ¿Para qué? Para que tengan claro, acá, estamos aquí ahora, vamos a indexar esto. Aquí, de cada uno de ustedes, o acá. Y esta es la estructura que tiene que tener, por supuesto, su negocio, para tener el espíritu del mercado. Y aquí está multiplicando el espíritu del mercado. Y luego, ingresos menos costos variables, margen de contribución, menos costos fijos, margen de operación, menos inversión, el espíritu del mercado. Tiene una relación del 100% de los ingresos del negocio, 66%, son costos fijos más costos variables, y 34% margen de operación. Y luego, solo en la inversión que ustedes van a hacer, deberían obtener un 20%. O sea, tú inviertes un 100% de tu energía vital y recuperas tu energía vital y obtienes la energía o el espíritu del mercado, el 20%. Es algo más complejo. Y luego es hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es administrar el tiempo. El 100% del tiempo que tengan, lo van a dividir. 50% lo van a estar vendiendo, que es comprender por qué la gente te compra. Eso es vender. Y el otro 50%, 10% administración, 10% finanza y el resto a operación. Con esto, lo que hacemos es tomar todo este tiempo sistémico, que es energía, que se expande en forma ordenada, y la, primero, dirigimos 20% dirección, 80% ejecución. Y esto en las cuatro áreas. Estrategia, armo el plan, luego controlo lo que se esté haciendo, y luego hago en las cuatro áreas. Venta, operación, finanza, administración. Entonces, lo que estoy haciendo es expandiendo la energía de forma ordenada. Sin caos. Sin distracciones. Con orden. Y me expando. Para tener y contener la energía del mercado. El espíritu del mercado. El dinero. Bien. Entonces, con eso vamos a trabajar tu flujo y con esto vamos a saber en tu negocio cuál es el piso y cuál es el techo. Entonces, tenés dos casitas. Tenés tu casita personal y tenés tu casita. Y luego, cuando aprendí esto, aprendí a colocar casas. Más casitas. ¿Sí? Y además hay una inmobiliaria. Madilla. ¿Sí? Pero aquí, en esto, está tu felicidad. ¿Para qué más? ¿Para qué menos? Ahí. Ahí está. Esa es tu burbuja. Y ahí está tu felicidad. Vas a desdenarte nomás. Pasarlo mal. Perder tu tiempo. Finito. ¿Bien? ¿Te queda claro? Vamos a la siguiente vez. ¡Gracias!